Buenas tardes amigos de Comic Busters, bienvenidos nuevamente a este video, hoy de viaje a Barranquilla para ver este gran evento Hero.com que se va a realizar, obviamente estamos con todas las expectativas esperamos les guste el video, esperamos se puedan motivar para visitar ese tipo de eventos así que bienvenidos y vamos a empezar Bueno este evento se llevó a cabo en el Blue Gardens cerca aquí al centro comercial Buenavista un espacio bastante grande en el cuarto y sexto piso muy accesible, obviamente ascensores, todo muy fácil el acceso para el evento, si un poco embolatada la compra de las boletas pero bueno al final resolvimos, ahí preguntando a la gente me gustó mucho el espacio, si muchísima gente, creo que el espacio si quedó un poco pequeño pero era tal la fluencia de gente que el evento estuvo muy muy bien, muy entretenido mucho apoyo, muchos cosplayers muy bonitos, vamos a ver uno más adelante así que este evento empezó muy bien y esperamos obviamente que nuestras imágenes puedan ilustrar un poco lo que fue esta aventura en este HeroCon 2022 bueno vimos bastante mercancía, no supimos si eran varias tiendas o era una sola pero pues bueno creo que era una sola pero tenían bastante bastante mercancía, nos gustó muchísimo la variedad obviamente nosotros en nuestra búsqueda de cómics, mientras que buscábamos cómics veíamos obviamente todo lo que tenía HeroCon para compartirlos, figuras nos parecieron muy bonitas, ahí compramos una nos gustó también la variedad de productos en el sentido de mangas, obviamente la niña ¿quién pero tiene este? este y no ya ya ¿cuánto? ¿cuánto? a ver llevarlo y claro mangas, ya dentro de lo que entramos a buscar encontramos mangas muy interesantes y pues lo nuestro, ahí estaban los cómics, ahí al lado de los mangas, tuve la oportunidad de adquirir dos muy interesantes, número uno de unas aventuras que vamos a ver al final del vídeo también, me pareció muy chévere, los clases accesibles, el medio de pago pues bastante práctico porque hay unos que no manejan mucho lo digital, perdón, aquí está todo bien ya para la parte que vimos adelante, en este caso fueron las cartitas, las cartas de Pokémon, adquirimos un paquetico para la niña que le gusta pues siempre su Pikachu, entonces aprovechamos y adquirimos dentro de la tienda y dentro del evento y pues lo mismo, los precios me parecieron muy buenos ya en el sexto piso quisimos solamente dar un bote, mirar ahí que era lo que nos presentaba, está el piso de artistas, la zona gamer obviamente nos enfocamos muchísimo más en los artistas, me gusta mucho apoyar lo que son todos los artistas locales obviamente que presentan nuevas formas, lo del origami, eso me parece muy bonito para tener ahí obviamente pues mi esposa que también le gustan muchísimo los accesorios, pues había muy buenos precios, muy buenos productos y sobre todo el trabajo, me parece muy muy bacano el trabajo que están realizando esos artistas y apoyarlos obviamente hace parte de esta gestión y que pues invito también siempre a apoyar esos dibujos me parecieron muy muy bacanas las técnicas que desarrollan y que obviamente pueden generar un muy buen gremio en Barranquilla bueno ahí ya estuvimos ya toda la mañana buscando, compartiendo con los artistas, mirando, comprando entonces creo obviamente lo que me pareció lo bueno del evento, creo que para mí es un lugar muy 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 central ya que nos quedaba cerca del centro comercial Buenavista, donde fuimos a compartir un lugar que me trae muchos recuerdos hace 6 años y era hora del almuerzo este lugar es el centro comercial Buenavista, que me trae muy buenos recuerdos de Ufalo Grill excelente lugar siempre que puedo ir a Barranquilla, aprovecho y visito este lugar me parece muy muy especial, la comida me parece excelente, entonces los invito así tengan la oportunidad de visitar este lugar y aprovechamos, estamos en el evento y pues fuimos para compartir este homenaje, esta comida tan deliciosa y entrado en gastos pues bueno, no está de más siempre visitar el Panamericana de Buenavista porque ahí encuentro muchísimos cómics, entonces aprovechamos también para buscar cómics y creo que en muchos lugares ya, de eso es la entrada en cualquier Panamericana o en muchas misceláneas ya se va sintiendo el ambiente decembrino desde octubre se siente que viene diciembre se metió y empezamos nuestra cacería, nuestro Comic Hunter en Panamericana encontramos buenas cosas, sí nos parecían precios también buenos, pero obviamente vimos que sí, había unos precios más altos que los estaban en Hirocon entonces creo que en el evento estaban los precios bastante bien entonces pues esa es comparación orgullosa, pero nos pareció que en Hirocon estaban los precios más económicos de lo que pudimos encontrar, realmente hay cosas que no se encontraban allí y pues adquirí unas en este lugar, me parece un lugar pues para encontrar detallitos buenos de Marvel y DC, pues en el caso de los coleccionistas de Marvel pueden ir a este lugar, yo creo que hay buenas cositas y pues buenas ediciones Aprovechamos la oportunidad de conseguir cositas acá y pues obviamente con unos que estaban en promoción obviamente los invito para que los visiten y se den cuenta cuáles eran los de promoción está muy muy excelente el lugar antes de despedirnos de Panamericana, bueno unas figuritas, cómics y antes de volvernos al evento un panelito muy leve de lo que pueden encontrar en Panamericana bueno y el famoso salón de los coleccionistas estuvimos mirando los coleccionistas, estaba League of Legends miramos unas figuritas ahí de colección de Dragon Ball de los caballeros obviamente los conocedores pueden ver y pueden nuevamente dar su visto sobre estas colecciones que me gustaron mucho, pues está en un lugar especial no lo detallamos al comienzo pero ya después de que volvimos pudimos detallar dónde estaba el lugar y me pareció muy bonita la exhibición y creería que sí, acá como un poquito de más explicación, pero bueno yo creo que dentro de lo que el que sabe pues no tendrán, no necesitarán mucho de pronto más bien como contactos y ver este estilo, obviamente si tú sabes algo déjanos en los comentarios que nos colaboras ahí con el comentario y dando un análisis completo de la gente que estuvo en el evento me pareció muy muy bacana la actitud de la gente de la colaboración de los cosplayers para un lado, para otro todos estaban en su cuento de una forma muy unida y me pareció muy bonito visitar este lugar el escenario que se prestó para que ellos pudieran desarrollar sus presentaciones la actitud que presentaban todos cada uno de ellos con ese esmero por presentarse, me pareció muy bonito Girocom obviamente los invito a que sigan aportando estos eventos y también si hay otro más que conozcan, nos informan me gusta mucho este tipo de eventos yo organizaba eventos en Bogotá de este género, entonces queremos obviamente crecer y dar a conocer a los demás este tipo de actividades a través de Comic Busters para que la gente obviamente tenga conocimiento y obviamente pues vamos a generar esa amalgama de este conocimiento que pasó Calimani todo este paneito de la gente que se veía el movimiento seguimos ahí mirando a todos los participantes vimos unos cosplayers muy muy chéveres tomamos tres que vamos a mostrar más adelante para que los puedan conocer si obviamente no tuvimos que como la oportunidad se nos fue en pedirles sus instagram si los conocen etiquetenlos la idea es que ellos también conozcan como quedaron este video y que obviamente puedan seguir apoyándonos cuando nos volvamos a ver en algún evento pues ya nos identifican por Comic Busters bueno encontramos una zona digital obviamente encontramos bastante bastante tecnología para los los gamers me parece también chévere esa parte obviamente como que se vincule todo dentro del espacio para que ellos puedan adquirir sus tecnologías también obviamente ya empezamos con el concurso cosplay y con nuestra cosplayer haciendo su champeta muy bacano esa presentación muy bien si todas las que pudimos participar y pudimos mirar estaban muy muy interesantes bueno una parte de los cosplayers que estuvieron en tarima obviamente compartimos este pedacito pequeño porque pues grabarlos todos si es difícil nos comería mucho tiempo en el video pero aquí viene nuestra selección y 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 hablando de este gran actor de doblaje excelente presentación un ser muy amable muy agradecidos con ese trato que nos dio actor de doblaje nacido el 20 de abril de 1964 en Caracas Venezuela es un actor que se ha destacado por una trayectoria de más de 30 años con toda esta cantidad de personajes que ha doblado como pueden ver aquí al lado izquierdo es inmensa en la cantidad y lo polifacético de su voz y 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 bueno y también adquirimos este cómic deluxe una nueva versión de lo que es League of Legend a cargo de Marvel entonces muy excelente para que lo puedan buscar es una historia que hasta el comienzo lo que hemos leído este primer tomo de 5 está muy chévere entonces este también lo adquirimos también directamente con Hirocom y pues obviamente nuestro recuerdo más preciado el cómic número 1 Erudic and Morty en su edición mexicana por Cartoon Network también firmado ahí casi que nos daña el saludo cómic busters le voy a poner busters entonces aquí pueden ver obviamente muy muy interesante y guardado para nuestro tesoro y claro también esta belleza que adquirimos directamente en Panamericana si si pues bien ahí se va la inversión dentro de lo que siempre buscamos es cómics de estos con esta colección de portadas son muy muy bonitos yo creo que hace parte de esas colecciones que no he fallado porque son las portadas de los cómics más emblemáticos del señor Alex Ross entonces los invito también a que lo adquieran está muy bacano muy precioso muy chévere pues para dentro de lo que cabe y de lo interesante que tiene la historia bueno ya por último estas carticas Pokémon que adquirimos ahí por los conocedores pueden detallar cada una de ellas y darnos alguna información déjenos en los comentarios pues la primera vez que compramos estas cartas nos parecen interesantes vamos a ver cómo podemos incrementar este coleccionismo de nuestra hija y a ver si nos genera un coleccionismo mayor agradecemos literalmente a todas las personas que nos comparten nos dan like en los videos que nos ayudan a crecer los esperamos también en nuestro canal en Facebook ahí tenemos una página de Tienda Bit donde pueden encontrar cómic clásico Calimán Arandu Águila Solitaria pueden visitarnos siempre teniendo el gusto de atenderlos también tendremos nuevo contenido con cómics internacionales editados en Colombia con bastante extraños y raros muy solicitados por ejemplo la versión Spiderman editada por Greco en los años 70 vamos a tener contenido con algún coleccionista estamos mejor dicho que hacemos contenido esperamos su apoyo a crecer en esta página muchísimas gracias por acompañarnos en este video los esperamos para la próxima muchas gracias un feliz día y nos vemos en Comic Busters